Hola, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este video en el que hoy básicamente voy a estar jugando Bed Wars porque me gusta mucho Bed Wars, voy a presionar para atrás para ir recogiendo materiales y soy amarillo y confiaré en que mi equipo es obviamente el mejor equipo del mundo, no debo de dudar de ellos y voy a hacer puente hacia el centro. Me acabo de enterar que la espada se gasta si la usas con tu aliado, porque ya, miren, miren, voy a romperla, se me rompió la espada, no sabía que podía hacer eso, ok, ok, voy a tomar la altura para poder pelear con este tipo sin ningún conflicto y ahora vamos a matar a este tipo de acá, ¿por qué? ¿por qué te vas? ¿por qué huyes de mí? Está bien, este es de mi equipo, ¿verdad? Es que este texture pack es súper confuso porque el blanco es, 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 café, es rarísimo este texture pack. Creo que mi equipo ya consiguió esmeraldas, así que creo que voy a ponerme contra este de aquí. O igual no, porque no puedo romper su cama. Listo, y me voy. En plan, hacer la kill por hacer la kill, literalmente. Este tipo ya está protegiendo, pero creo que vamos a poner obsidiana, me imagino que esta va a comprar obsidiana. O igual me compro algo bonito para mí. La verdad es que no me quiero morir fácil, pero creo que una espada de diamante en este punto de la partida estaría bastante broken. Uh, veo a rojos intentando hacer algo raro. Tres, dos, uno, me puedo comprar algo bonito. Puedo comprarme una armadura de diamante ya, así para empezar la partida. Ok, sí, está poniendo obsidiana, me parece perfecto. Y ya tenemos full diamante y ya no me importa nada. No tenemos diamantes, creo que debería de ir yo por los diamantes porque... Uh, ahí hay un camino medio azul. Un poquito azul. Me gustaría romperle los azules, pero creo que los azules tienen obsidiana. Prácticamente sí o sí, no creo que no tengan obsidiana. ¿Algún equipo ya vino aquí? Creo que no, ¿no? Y voy a esperar al siguiente. Ah, ok. Mejor regreso, compro filo, porque siempre me gusta tener filo. Y ahora que están conectando ese puente con los azules, voy a intentar ir por azules, ya que tengo TNT. Y la primera mejora va a ser espadas afiladas y voy a pelear con los azules. Me interesa pelear con los azules. Ah, no, estos no son los azules, estos son los verdes y los verdes ya están muertos. Lo siguiente va a ser esto y luego voy a poner una trampa y... piscina de salud. ¿Hay alguien en el centro? Creo que no hay nadie en el centro. Yo que quiero pelear, quiero peleita. ¿Le doy esmeraldas a los azules? Quiero ver si tienen... Oh, hay como tres personas. Ok, para el que no lo sepa, en Universo Craft la invisibilidad no funciona como del todo bien, porque se te puede ver el nombre, entonces es como muy probable que te descubran. Pero voy a intentar ir con invisibilidad y con Ender Pearl. Me tomo la invisibilidad aquí mismo y voy a tirar Ender. Ender Pearl Casi, casi, casi. Pero lo que pasa con esto es que a veces funciona, a veces no, pero casi, 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 casi. Estuve tan cerca. Voy a acabar con la espada de hierro. Digo de madera, mira, mira. Voy a ver si en el centro hay esmeraldas y si hay esmeraldas en el centro, compro Ender otra vez. Y además en 5, 4, 3, 2, 1. Voy a ir con exactamente la misma estrategia porque ya sé que no tienen obsidiana. Y la verdad es que los azules son actualmente los que más me preocupan porque son los que he estado viendo que son más fuertes. Y... Hola. Yo creo que si voy invisible sí los puedo matar a todos. Creo que literal sí los puedo matar a todos si voy invisible. Ok, por este puente de aquí voy a intentar ir azules otra vez porque ya saben que voy a venir por el centro. Ahora la idea va a ser intentar matarlos a todos o igual romper porque estoy viendo que su protección es bastante débil. Ok. No me ven, no me ven, no me ven. Muertos. Muerto 1. Hola. Muerto el otro. ¿Dónde estará el otro? Por cierto, si están viendo que hay meo como la basura es porque estoy en una pantalla chiquita. Y en una pantalla chiquita hay meo como la basura. No me lo tomen mucho en cuenta, por fin. Y bueno, voy a darme permisos ya que estoy cargando obviamente esta partida. Por cierto, es broma. ¿Y saben qué voy a hacer? Voy a ir directamente ya por el siguiente equipo. Ok, ya tengo bloques y solo nos queda el equipo azul. Voy a ir por azules. A ver si ellos también caen en la del invisible. Yo creo que sí caen. Ey. No. Lo malo es que me tiró ese desde arriba. Yo pensaba que arriba solo estábamos mi equipo y yo, pero no. ¿Cómo que ya se gastaron las esmeraldas que les traje? ¿Cómo que ya se las gastaron? O sea, se las doy 5 minutos y ya se gastaron las esmeraldas que les traje. O sea, ¿cómo pueden hacerme eso? Me dicen por el chat, o sea, dice alguien por el chat que necesitas esmeraldas, pero te recuerdo que yo soy el que le rompió al otro equipo, así que creo que yo las necesito más. Ok, ahora tenemos que ir por azules, así que toma invisibilidad. Oh, casi. ¿Cómo se murió mi compañero? Habrán vuelto a poner trampa porque si no pusieron trampa literal ya es una win para nosotros. Aquel tipo no tiene que escucharme, así que le voy a tirar un poco lejos ahí. Voy a pelearle. No, me vio ese tipo. Es que están todos en su base. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo ganar esto? Trampa activada, nadie se preocupa porque pues mi equipo es como medio, medio lelo. Adiós. Creo que realmente da igual. A ver, esta partida yo creo que no la puedo perder, es decir, si la pierdo creo que me voy a autosuicidicionar. Ay, díganme por favor que vas a pelear con ese hombre. Dime por favor que... Es que ¿por qué mi equipo es así? ¿Por qué somos dos contra dos? ¿Por qué estamos en un dos contra dos? ¿Dónde quedó el otro? ¿Y dónde quedó el otro del otro equipo? Ah, quiere jugar al juego del arquito. Juego que literalmente no le sirve de nada, pero bueno. Dejemos al niño jugar. Ah, ¿cree que en un puente puede hacer algo contra mí? Mira. Muerto. Muertísimo. Más que muerto. Oh, me acaba de dejar libre. No. No. Lo malo es el slow. No. Igual nos sobran esmeraldas ahora mismo, así que puedo volver. Espero que no pongan trampa, porque si ponen trampa actualmente ya estoy bastante mal. Ahora, la idea es intentar volver a ir. La idea es estar atacando constantemente para que ellos no nos ataquen y en algún momento romper. En algún momento en el cual podemos ganar un duelo o algo así romper. Esa es la idea ahora mismo. Yo creo que ya no voy a intentar ir con invisibilidad. No veo a nadie. ¿No hay nadie? Uh, cama destruida. Pero ellos tampoco van a tener cama. Ahora. Rápido, 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 rápido. Uff. Horriblemente mal posicionado. Uff, esta partida es una victoria literal. Estoy nerviosísimo. Estoy súper nervioso. Estamos uno contra uno, ¿verdad? Sí. Seguramente está en mi base. Sí, mira, está en mi base. ¿Cómo no iba a ser? Da igual, igual la voy a subir. Soy top dos kills, me da igual. La voy a subir igual. Adiós.